La Sijín del municipio de Chía logró recuperar 12 millones 200 mil pesos que fueron robados en un caso de fleteo a una persona que trabajaba para la flota Chía. Bueno, el día de hoy aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde se acercan a instalaciones policiales un ciudadano manifestando que había sido víctima de un fleteo. El señor manifestó que eran dos sujetos con armas de fuego. Nosotros, gracias a la pronta acción de la Unidad Básica de Investigación Criminal Chía fuimos en búsqueda de los sujetos. Ellos dejaron abandonado 12 millones 200 mil pesos producto del servicio de robamiento de la flota Chía. Ahora continúan las investigaciones para ver si se puede dar con el paradero de los dos presuntos delincuentes. Los primeros indicios son personas que vienen de la ciudad de Bogotá gracias a la información que suministran empleados de la misma terminal. Nosotros tenemos un número telefónico a nivel interno aquí en la Sijín que es el 311-251-8204. En cualquier caso nos pueden llamar para brindar información o para hacer algún tipo de acompañamiento hacia las entidades bancarias. Gracias. 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 Gracias.